Por eso, hoy, mi misión en la vida es impedir que en Colombia pase lo mismo que está pasando en Venezuela. Y debe ser la misión de todos los colombianos, unidos. Analistas políticos manifiestan que la periodista Vicky Dávila no es que esté preocupada por la situación política de Venezuela, que está aprovechando esa coyuntura para atacar al gobierno de Gustavo Petro. De nuevo con las comparaciones, ¿qué Colombia se parece a Venezuela? ¿Qué Colombia va a ser la Venezuela del futuro? ¿Cuántas empresas se han expropiado en Colombia? ¿Cuántas tierras se han expropiado? ¿Cuántos medios de comunicación se han cerrado? Ninguno. Hasta el momento ninguno se está aplicando una democracia en nuestro país. Entonces, ¿por qué siempre comparar a Venezuela con Colombia? ¿Se están aprovechando de la situación del hermano país para atacar al gobierno colombiano? No hay discusión. Es lo que está pasando con algunos medios nacionales. Usted deje su comentario.